Con las cosas empolvadas Yo me coragíes de mi odio por adorarla 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 Y me coragíes de mi odio por adorupidó Y me coragíes de mi odio por adorarla Quería, perdona, perdona El Perú huya y fallece pobre ama Todo es misteriosa Con las cosas empolvadas Cuando la quise, que me odio, no la adorarla Pues han marcado su nombre en el Jaripeo Potosí Hoy en día, mis amigos, cuánto jinete De veras hemos mirado en diferentes plazas Ayer en el estado de San Luis Potosí Aquí en la Unión Americana, definitivamente Pues ha evolucionado de lo mejor Simple y sencillamente, pues En un pensamiento muy particular de un servidor Pues no nos aprovechamos como debe ser Pero mis amigos, pues aquí estamos en la pelea Estamos en la jugada Ahí les estamos presentando a este valiente jinete El buen Cruz Padrón, como os estábamos diciendo hace rato Cuántas veces Cruz Padrón se le trepó a ese poderoso ejemplar Llamado Español del Molino Colorado Cruz Fueron quince, dieciocho, algo así Trece veces, trece ocasiones Este valiente en sus mejores tiempos Usted lo sabe, usted lo conoce A ese poderoso ejemplar que ya es parte de la historia El famosísimo Español del Molino Colorado Lo desafió en diferentes corrales Mis amigos, como todo en la vida va pasando Nunca hemos dicho que Cruz Padrón es malo Nada de eso, nada de eso Lo decimos fuerte y querido Pero ustedes saben que el tiempo pasa El tiempo pasa y ese cobra factura Mis amigos, pero nuevamente Pues lo estamos presentando Y eso, a lo bien en particular Me da mucho gusto De estar presentando a toda esta camada De grandes, valientes y destacados jóvenes jinetes Que hoy miramos el día Acá en la Unión Americana Haciendo gala de destreza En esta actividad fuertísima De veras la mejor del mundo Como dicen El deporte más extremo del planeta Llamado Tierra La Monta de Toros Al estilo San Luis Potosí Hemos tenido pláticas con amigos de Tierra Caliente Ahí con mi hijo Con mi hijo de Nascota de Jalisco Y dice Y respetos para esas montas Ayer en la Plaza Garibaldi En la viejita plaza Hubo un enfrentamiento en el año 2009 10 jinetes potosinos 10 jinetes de Tierra Caliente Estaba Pepe Tovar y los Chacales Esas historias sin lugar a duda Se quedan en la historia Se jugaba Julio Torres, Gerardo Huerta Una infinidad de jinetes mis amigos Aquí nos estuviéramos toda la noche Contándoles de lo que hemos mirado Estamos en el Rancho El Diamante Señoras y señores Cruz Padrón del Terremoto El que viene a desafiar Ese torazo para lucirse Llamado Faraón Los ejemplares de la Plaza R3 El que hoy Pues Don José Hernández Nos está mandando Para este jinetes Es un toro para lucirse Amigo Aprovechelo Es un toro que se luce Aquí al frente del Jajón Y usted con su experiencia Pues me imagino Que lo estará trabajando de lo mejor Ahí les encargamos Más ejemplares Por ahí toco banda Por ahí se nos dice Cuál es el que viene a continuación Porque ya le perdimos Un poquito el surco Atención señoras y señores El grupo ya Que se estuviera aventando el guatango Para acompañar La siguiente montonorana Es el amigo Cruz Padrón Del Terremoto Y con esta monta Le damos Las gracias a usted A mi profesionado De diferentes partes Que nos acompañe Y que hoy Pues usted Es parte De esta noche A la mañana 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 ¡Suscríbete al canal!